muy pero muy buenos días a todos cómo están cómo les va hoy martes 7 de diciembre miren pues ya un poquito tarde estamos desayunando santiago y yo porque hoy nos levantamos tardecito yo amanecí un poquito como con la garganta reseca y el niño durmió hasta tarde entonces no lo quise despertar y ahorita estamos desayunando pero vean miren vamos a desayunar una rica avena la mía es con leche de almendras no azúcar y le puse un poquito de manzana y canela y pues obviamente mi cafecito que no puede faltar en las mañanas este me lo voy a tomar por aquí tengo también avena para santiago pero esto es con leche entera y le puse platanito y está un poquito más aguadita entonces eso es lo que estamos desayunando calientito porque lo amerita el clima está frío está fresco aunque hoy está soleado pero anoche más bien en la madrugada estuvo lloviendo así que ahorita les doy la bienvenida con mi cara chicos este ya nos bañamos temprano santiaguito y yo santiaguito ya está bien bañadito bien cambiadito y ahorita pues se va a comer su su avenida así que chicas pues provechito este el día de ayer no hubo blog más porque estuve ocupada la verdad tuve muchas cosas que hacer y una vista inesperada que me impidió pues grabar así que pues no hubo blog más el día de ayer pero hoy estoy grabando para subirse los mañana miércoles primero dios así que provechito para todos los que estén desayunando miren por aquí está de ser y que también se acaba de haciendo pero miren aquí así le quedó su cabello como pueden ver este le hicieron también este el retoque del cabello les subieron el color se lo cortaron un poco lo que te dicen también pero ahorita no están cuas peinadas pero aquí les voy a poner un vídeo del de lo que le hizo vicky y las fotos para que vean y pues una vez más les pongo la información de vicky aquí para quienes les guste pues la contacten buenas tardes ahora sí les saludo como debe de ser miren ya me vi una manita de gato como les dije en la mañana me bañé y dejé que se me secara el cabello al aire libre pero pues ya me lo planche para que se vea el corte porque pues está chiquito el cabello y sin peinarlo pues imagínense como como ando pero miren santiaguito se me quedó dormido ya es hora de ir por vianey así que ya nos vamos a ir de ser y ya se fue a trabajar hace un ratito entró a las dos así que ya se fue hace rato y este pero miren ya vieron quién está allá atrás los duendes ya llegaron hace días como ya les habíamos comentado pero miren ahora dónde se pusieron en la mañana vianey que salió para la escuela los encontró aquí miren en las plantitas que tengo aquí en el pasillo ahí está el niño este se llama si no me equivoco es no va bola de nieve y la niña se llama snow flake copo de nieve así les puso bien en este corresponde a santiaguito y la niña corresponde pues a vianey pero mírenlos aquí están bien acomodaditos aquí en las plantas pero ya nos vamos a ir por vianey y el día de hoy se me antojó hacer unas albóndigas porque el tiempo está como fresquecito hoy no está tan frío en la madrugada estuvo más frío pero en el día no está tanto pero de todas maneras al rato va a bajar la temperatura y se me antojó hacer unas albóndigas así que voy a ir a comprar nada más carne molida porque ahí tengo verdura tengo arroz tengo todo menos la carne molida y creo hierbabuena eso es todo lo que necesito y quería pasar a comprar unos ganchos porque quería colgar una ropa y me hacen falta ganchos entonces a lo mejor paso al didis este que está por aquí cerca de la casa y compro unos ganchos para ya venirme a la casa andaba barriendo me falta trapear voy a trapear ahorita que llegue y me voy a poner a hacer de comer así que pues vámonos por viene que ya va a salir miren santiaguito bien dormidito pobrecito ya estoy aquí en la línea para recoger a vianney son las 2 32 ya sale a las 2 25 pero todavía hay bastantes niños aquí esperando que lleguen por ellos y pues vianney por ahí ha de estar ahorita que me vea se va a subir al carro y nos vamos yo creo que primero al supermercado y después voy a comprar los ganchos porque no quiero estar saliendo más tarde a la calle porque se pone más fresco y el niño les digo que anda un poquito malo y yo también ando como con un poquito de no de dolor de garganta pero siento como como que me raspa un poquito arriba en el paladar entonces no sé vamos a ver voy a ver que este me tomo al ratito o dejarlo pasar y este pues si no quiero salir más tarde déjenme ver si viene a anda por ahí para que me vea y nos vayamos rápido a la casa la chica estamos en el super market y aquí está y ten hola 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 hol ¿Cuántos? Manzanas 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 otra vez Y otra manzanas Aquí vamos a agarrar ¿Qué vamos a agarrar aquí? Estoy buscando la hierbabuena ¿La hierbabuena? La hierbabuena Que hierbabuena Ahí está ¿Cómo estamos en ese boom? Aquí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Ahí está mi mamá Ay Ahí está Itel Hola Itel Diga Digo, déjale así su gorrito Porque tiene como frío Ok Ah Ey Arraso Libra y media Ok No enfoca Mami No enfoca No enfoca No enfoca Ok It's 830 ¿Qué es eso? Ah ¿Qué? Ay 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 Aunque estoy haciendo ya mis albóndigas Ay Miren Como pueden ver aquí ya prepare la carne Nada más me falta mezclar todo Y este estoy calentando la olla donde las voy a hacer hacer por acá tengo caldito de pollo que ayer le compré al niño no le pude hacer estaba haciendo pero por la vista inesperada que les digo que tuve no terminé de hacer el caldito de pollo entonces le compré y se lo voy a calentar porque le gustó entonces como las albóndigas las voy a hacer un poquito picosita lo voy a hacer en chipotle este no quiero que se vaya a picar el niño entonces le voy a dar el caldito de pollo por aquí en la licuadora miren ya tengo los jitomates cebolla y ajo para hacer el caldito de las albóndigas y pues este me estoy aquí apurando porque a las 5 tengo una cita les estaba diciendo chicas que tengo una cita ahorita a las 5 nada más que me habló mi esposo y me quedé hablando por teléfono con él y ya miren puse la ya puse la licuó los jitomates y la cebolla y todo eso ya le puse el caldito para que empiece a hervir y ponerle lo demás y aquí también ya miren ya revolví los ingredientes en la carne y también ahorita voy a picar la verdura y voy a lo que le voy a poner al caldito de albóndigas pero como les estaba diciendo ahorita tengo una cita a las 5 de la tarde en una videollamada porque hace dos meses ya que estoy con una nutrióloga de méxico y entonces les estaba diciendo que tengo dos meses con una nutrióloga en méxico ella está en guadalajara buenísima me ha encantado como hemos estado trabajando ella y yo y bueno pues hasta ahorita llevo ya como 12 libras perdidas entonces estoy contenta por eso porque ya estaba buscando perder peso pero no lo quería hacer como lo he hecho antes contando calorías y así sino que me la recomendaron me recomendaron a esta muchacha y dije voy a probar voy a probar con ella con una nutrióloga y la verdad que si me ha gustado muchísimo ya la ropa me queda más floja este pues obviamente estoy pesando 12 libras menos que me ha encantado y bueno pues las que vienen mientras seguiremos este bajando más y más y más esperemos en dios verdad y la comida está súper rica me ha gustado muchísimo todo lo que ella me ha puesto entonces estoy muy contenta y ahorita a las 5 tengo cita con ella porque pues vamos a ver los cambios que ha habido este mes y lo que me vaya a cambiar no sé vamos a hablar y pues es la cita que tengo entonces por eso me estoy apurando a hacer las albóndigas para tenerlas no las voy a terminar pero para estar lista yo para mi mi cita ahorita a las 5 y pues por lo menos aventajarle un poquito aquí a la cocina para que los niños comentan así que ahorita que termine con la nutrióloga pues hablamos de nuevo miren chicas se quedó dormido santiaguito viendo las caricaturas le dio de comer un poquito pero no quiso mucho entonces tomó leche y miren fuimos a la tienda en el supermercado y me pidió mandarinas y hace rato le di mandarinas le gusta mucho y se durmió con una miren a mi bebé está descansando lo tapé porque está haciendo un poquito de frío pero miren con su mandarina tan chulo miren la está cuidando y no me dejó quitársela apretaba la mano vamos a ver cuánto dura y miren aquí dejó su plato santiaguito le puse aguacate pero comí muy poquito se lo voy a guardar aquí por si quiere más se lo caliento en un ratito más a ver si quiere si no pues ya ni modo pero miren aquí en esta en ese tipo chuponcito con mallita le pongo las mandarinas y le saca todo el juguito y a él le encanta entonces cuando ve esta cosita él sabe que a ella le voy a dar algo alguna fruta oa veces este cuando hacía calor le ponía como pone a la leche a congelar como paletita la mía mi leche y aquí se la ponía se la ponía como una paleta miren ahí están los gajitos de la mandarina y pues exprime todo el gajito y se come se toma todo el juguito de lo que le ponga mango manzana mandarinas naranjas y le encanta y ese está bien padre porque pues no no hay este tanto miedo de que se vayan a ahogar y me gusta mucho bien es un chuponcito con mallita y pues se lo lavo y ya le pongo diferentes cosas aquí adentro miren chicas ya quedaron mis albóndigas así que vamos a comer ya viene y comió algo hace ratito pero se le habían antojado las albóndigas así que le voy a servir ahorita y héctor también nada más estamos héctor viene y santiaguito y yo desde está trabajando hasta más tarde que venga y mi esposo igual ya que llegue pues va a cenar así que me voy a preparar mi plato y ahorita les les muestro que pues ya vamos a cenar miren así quedaron las albóndigas me puse un poquito de aguacate y un chilito chipotle voy a acompañar con una tostadita y un vasito con agua bien ahí también ya está comiendo y héctor también así que aprovechito para todos vamos a cenar y nos vemos ya que terminemos de comer provecho para todos ya terminamos de comer y a ver bien te gustaron las te gustaron las albóndigas estaban ricas si del 1 al 10 miren pues ya terminamos de comer y viene y va a hacer su tarea el día de hoy le toca matemáticas verdad viene y qué es lo que tienes que hacer aquí arriba tienes que poner la hora que corresponde a este reloj la tienen que poner aquí en este recuadro en estos cuatro ejercicios de aquí arriba y en los de aquí abajo tiene que poner las manecillas correspondiendo a la hora que dice aquí bueno vamos a ver si viene y sabe el reloj sabes la hora y cómo se aquí si se lo hará sabes cómo funciona el reloj sí a ver ahí qué es qué hora es eso aquí no dice pero aquí es nada nada entonces 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 es no 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 aquí te dice el la manecilla chiquita la chiquita la hora y la manecilla más larga dice los minutos entonces en qué número está la manecilla chiquita 12 12 ok eso entonces son las 12 buenas noches ya terminamos de hacer tarea con vianey y ahorita bien enloqueando estoy lavando y doblando ropa ahorita la bella la ropa de santiaguito ya doble esta de aquí pero estoy doblando la de acá y tengo ropa en la lavadora y en la secadora así que en eso ando pero nada más vine para despedirme ya porque aquí vamos a dejar este blog ya no vamos a hacer nada voy a terminar de de lavar y doblar lo que estoy haciendo ahorita y ya mañana las veo si dios quiere no sé qué tan largo esté este blog pero con mucho amor se los compartimos vianey ya hace ratito hizo su tarea y se fue a dormir ahorita así que ella ya no va a despedir el blog santiaguito por ahí anda jugando todavía tiene pila todavía así que si dios quiere los veo mañana cuídense mucho que pasen una feliz noche dios los bendiga no olviden suscribirse al canal y prender la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los vídeos así que pues nos vemos mañana si dios quiere cuídense mucho bye y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!